Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que estén muy bien, gracias a Dios por aquí andamos un día más una bonita mañana más porque les cuento que hoy estaré bueno, apenas me acabo de levantar hace como una hora o dos tempranito, pero tengo los planes después de estar aquí en la casa hacer la preparación de los pasteles, que mañana es mi cumpleaños les cuento que mañana es mi cumpleaños hoy es de mi hijo entonces le dije, ¿quieres que partamos el pastel el tuyo hoy o mañana? y dijo, todo junto mejor, así que mañana vamos a partir los dos pasteles pues sí muchachos, otro año más, otro año menos se llegó el día de mi cumpleaños nuevamente así que voy a estar haciendo un poquito de vamos a estar pasándolo aquí bonito, ¿verdad? en familia una comidita, pero pues no puede faltar el pastel, ¿verdad? lo tradicional del pastel, entonces pues pues sí vamos a estar aquí ahorita ando organizando un poquito limpieza, ya saben todo lo que se hace y después ya me voy a dedicar a a decorar, a rellenar y ya este, ya por la tarde voy a decorar ya para que mañana esté listo y pues sí, con esa novedad con esa gran novedad entonces muchachos eso es lo que tenemos hoy en este día un videíto real una mañana real por aquí espero que ustedes se encuentren muy bien que disfruten este día, tarde, noche donde quiera que nos estén viendo y pues así comenzamos nuestro videíto el día de hoy va a ser un día soleadito ya se mira porque es temprano y ya está el solecito por allá ya se asoma por allá bien alegre el día así que vamos a comenzar el día de hoy bienvenidos por aquí si eres nuevo o nueva en el canal bienvenidos por aquí ahora sí nos vemos más al ratito y miren quien está aquí asoleándose como lagartijo miren quien está aquí el flaco el flaco feliz de estar como lagartijo asoleándose en el sol y no lo puedo llamar porque luego, luego lo interrumpo pues miren ya estamos aquí por la cocina les quiero mostrar los pasteles que voy a estar preparando para esta ocasión aquí tengo estoy dejando que se enfríen todavía estoy dejando que se enfríen este es chocoflan napolitano le puse tres colores el rosita el de chocolate y el flan entonces estos tres que vienen a por aquí van a ser míos este y este estos dos un piso de abajo y estos dos un piso de arriba este es este queso crema este miren no se me abrió nada por el medio solamente lo dejé un poquito más dorar para que casi nada solamente un poquitito que se dorara porque porque les decía este lo quiero que esté bien bien firme más durito porque va a ir en el lado de abajo en el piso de abajo con doble capa de tres leches mojado y luego en el relleno pues que esté bien bien durito para que aguante el peso este es el queso crema este va a ser este va a ser un pastel chiquito para mi hijo este es chocoflan de chocolate queso crema si queso crema el pay de queso y el pastel rosita este es leches pero le puse color rosita y pues aquí están estos son los pasteles que voy a estar decorando muchachos miren esto es lo que vamos a estar decorando en esta ocasión así que pues ya mañana que es nuestro cumpleaños pues ya se los mostraré como nos quedó pero ahorita voy a estar haciendo eso batir, rellenar y todo eso que se necesita hola hola dice britán ¿qué andas haciendo? no, no estoy jugando como a como van tus vacaciones bien bien ya casi un mes más o menos de un mes y ya a la escuela otra vez ¿verdad? ¿de quién es cumpleaños hoy? siempre se confunde de Brandon oh y mañana mío hoy de Brandon tu hermano y mañana mío y pues mañana mañana vamos a por aquí festejando la vida ¿verdad? mientras preparando miren voy a recoger todo esto muchachos todo está organizado limpio solamente voy a estar ahorita rellenando y dejando todo en el refrigerador para que todo esté listo y así avanzar rapidito bueno miren aquí ya estoy rellenando el pastelito de queso crema queso crema por abajo y mucha fresita por encima miren aquí tengo la otra mitad y ahora vamos a ver ahorita me quiere esnar acá hace con las dos manos este pastel es aquí para casa y pues ya sacamos la fresita y ahora ponemos aquí rodajitas todo ya ando por aquí ya lista rellenando los pasteles los pasteles para mi cumpleaños ay que delicioso y huele bien rico el queso crema pues nada más lo baten en la batidora le ponen azúcar vainilla a su gusto que esté bien espesito y listo para rellenar miren así quedaría un pastel de queso crema con fresas y ahora voy a rellenar la otra capa y el echar miren muchachos ahorita ya voy a empezar a decorar mi pastel va a ser de este color y este nuevo lo estoy comprando ahorita nuevo apenas lo estoy destapando y pues dice que era fuchsia y pues aquí va a salir así como este color bien subido como rosa subidote pero no salía así como moradito miren ya le puse bastante color entonces ya no le quiero poner más ya lo voy a dejar así este pues aparte que se ve bonito también está bonito entonces este va a ser mi pastel el color de mi pastel y esto lo que vamos a estar haciendo ahorita decorando ya no se los voy a mostrar más hasta mañana que es el día del cumpleaños y mañana se los muestro ya decorado y todo listo para disfrutar yo me quedo aquí haciendo todo esto y ya mañana nos miramos y miren a la brita en el que está haciendo sus travesuras según ella que está haciendo un pastel también ella según que ahí tiene el pan le agarro más mezcla también ella anda haciendo sus travesuras ¿se da? no ¿lo vas a probar? sí ¿te lo vas a comer tú? no, es para ti y es para mí miren ese bocadillo ahí está ni para una muela bueno por aquí seguimos miren estoy rellenando el pastelito es un flan napolitano y también tiene fresa es un marmoleado de fresa con chocolate y arriba el flan esto que miren aquí es flan lo de arriba chocolate y fresa y el flan y todavía lo voy a poner relleno un poquito nada más un toquecito de fresas frescas con crema chantilly y ya por último voy a estar colocando un molde de 12 pulgadas todavía encima de 3 leches miren muchachos les quería mostrar lo que compré que me va a servir mucho si escuchas ruido es porque estoy lavando ahí anda en la lavadera y tú que a ti ¿quién te llamó? ¿quién te llamó por aquí? ¿quién te llamó? ¿quién te llamó? miren aquí andan estos este les decía que compré este miren este es una cajonera así rosita bueno está bonito el color pero aparte me va a servir mucho para ir en este miren este ¿qué pues quieres? ¿qué quieres? parece un niño que le haga caso dice que le haga caso entonces como les decía es una cajonera que le va a servir mucho como para ponerlos para cuando estoy decorando los pasteles muchachas siempre me gusta este pues tener todo como a la mano ¿verdad? y aquí tengo todo lo que se le pone a los pasteles las decoraciones todo lo que se necesita lo puse aquí abajo en este cajón este está vacío me quedó extra bueno varios cajones todavía no lo acabo de organizar acá le estoy poniendo cositas esto es para cuando pongo aquí diferentes colores este es para poner chocolate este es para poner perlitas una pinzita y pues aquí aquí todas cositas que se van ocupando que se van necesitando acá por último lo que más ocupo son las duñas duñas y mangas pasteleras peines para alisar o peinar pero sí muchachas es algo que se mira como que déjenme cerrarle no se puede con las dos manos se mira como que pues no tiene chiste ¿verdad? pero siempre uno que anda en los pasteles pues siempre se anda ocupando uno que tenga todo aquí a la mano y como se puede mover miren así me muevo para allá o para acá a la mesa y pues ya ya puedo mover el carrito miren así ahí está el carrito nuevo carrito bueno se llegó la hora de cocinar estoy cocinando unas ricas quesadillas de queso nada más ahorita para el antojito para la comida es lo que estoy haciendo por ahí están las quesadillas ya y pues mientras se vaya mi esposo que ya llego de trabajar aquí están las quesadillas las voy a acompañar con esta salsita de jitomate y chilito y pues les voy a poner por aquí adentrito como pueden ver este queso salió bien bueno entonces lo voy a poner allá adentrito la quesadilla y pues nada más unas quesadillas rapiditas aquí bien ricas deliciosas no sacan de apuros rapidito y listo a ver que aquí la señorita brilla le va a hacer una quesadilla para ella si y así ajá así merito eso oh wow sabe bonita cualquier lo que yo tengo por acá ya cabe miren el queso el queso se deshace se saca con la otra mano la pones ahí y quitas el lule a ver no tú lo vas a hacer como ajá lo pones tu mano así ahora sí ahora sí quitas el lule a la celule lo pones aquí ponlo aquí se rompió se rompió la quesadilla de ella para mí es como que va a comer ella a ver tiene quesito no ya casi está y yo estoy haciendo acá todavía otros listo para comer provechito no 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 ¡Gracias!